hola amigos amigas cómo va buenas noches acaba de terminar el partido entre instituto contra boca más aburrido el partido que no sé qué mamita bueno hoy me demostró boca en la fecha 8 que no quiere jugar el campeonato cosa que me llama mucho la atención está muy lejos queda 19 fechas por jugarse un partido que no le pueda dar al instituto un equipo que armó si no sé no sé realmente no sé este aguirre que cobró que lo pagó boca 5 millones también tiene 21 22 años y te es chico todavía no sé qué 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 le ven un primer tiempo aburrido el segundo tiempo fue un poco más entretenido debo decir este zaraleguita entró por por ceballo este la verdad que es este zaraleguita está jugando bastante bien aquí lo debo reconocer volvió a mantener su recupera su nivel y espero que lo mantenga belmonte lo veo muy muy verde muy flojo medel jugó de primer mercado central eso está lo vi mucho mejor más seguro también que compartió con marco rojo y después diló lo que jugó lateral por derecha con la toma de 10 millones de dólares y no trajo un 4 y lo peor es que no hay un suplente un juvenil un pendejo eso raro también blanco se mantiene romero por el momento está por fernández ahí y me entiende cabán y me entiende lo veo mucho mejor está más ágil está más rápido está jugando más de extremo que delantero está jugando mucho más por los costados cabán y realmente bueno la calidad pero saca cabán y al minuto 60 y entra jiménez no sé que le ven mira que yo no me la sé toda pero qué quiere que te diga es orsini 2.0 lo vengo diciendo ya lo ya con mirarlo ya me di cuenta si me equivoco es en mi favor pero este muchacho encima le dan el lorsal 9 no respetan la historia y bueno hoy quedó hoy me quedó demostrado que boca no pelea por el título por la liga esta profesional está muy lejos instituto por su parte bien el sepe lo vi bastante bien eso hay que reconocerlo la cancha bastante llena espero que boca no le pueda ganar este instituto encima zafó porque los minutos 90 le anularon un gol al instituto por posición adelantada que estaba bien pero realmente zafó boca ahí casi casi pero la verdad que deja mucho que desear este boca pero no es solamente desear por el tema falta mucho Zenón no hace falta juego este equipo Zenón un juego como es de esa lo peor todo que se va yo lo pone en el segundo tiempo por Aguirre en el minuto 70 y lo pone de volante por izquierda y es extremo este muchacho yo no sé de qué miércoles ve la verdad está peor que yo no sé y después entró Delgado entró Fabra sacó a Belmonte y sacó a Branco no sé realmente Fabra ya me doy cuenta que ya no quiere jugar más en boca ya quedó demostrada ya cuando lo ves corriendo ya te das cuenta que ya no tiene confianza no sé qué quieren que le digan muchachos esto es boca la verdad me pone contento que Saralé recuperó el nivel Benetel se mantiene pero viste llega un momento que uno solo viste dos, tres son once que tienen que poner pero y después la improvisación de Dilolo que juegue lateral por derecha que no ponga un sub no haya un pendejo que no vaya nunca un cuatro ya no sé a ver si me sale acá Figal en 15 de tobillo agosto de 2024 brondel ligamento cruzado diciembre 2024 no trajo un cuatro hasta diciembre recién se recupera brondel pero es ligamento cruzado o sea es es terrible esa lesión o sea que tenés para rato más de un año después después Sarache una semana para no sé lesión muscular dice acá no sé realmente la verdad que no sé qué inventar no sé si te mola el defensor el defensor Gorosito alguno de esos no te pueden jugar no te pueden jugar el lateral por derecha es supuesto natural no sé tanta cosa que hay ahora estaban poniendo contento que al semino Boca logró vender al semino al Chelsea recordemos que el Chelsea este año lo voy a analizar y bueno vamos a ver que Dios te ampare palabra más palabra menos es una de las mejores ventas que hizo Boca supuestamente estaban escuchando lo que decía la tele que al semino es una de las mejores ventas que hizo Boca vamos a ver que supuestamente se queda un año ellos si quieren lo pueden respetar por seis meses no sé tiene 19 años no sé qué le ven pero bueno está bien no sé yo son opiniones el que tiene plata es lo que tiene en este país es la realidad pero bueno empató Boca la triste de caso que Boca 19 fechas que quedan no sé va a toda punta por la copa sudamericana que está obligado y la liga profesional no sé gracias por participar nada más estamos jugando por jugar nada más no sé yo y después la copa argentina no sé se enfrenta con talleres Instituto bastante bien Instituto está en el puesto 6 con 14 puntos Boca queda en el puesto 19 con 9 puntos la tabla Noan Boca está en el puesto 10 con 33 puntos por el momento se está clasificando la copa sudamericana del año que viene Instituto está en el puesto 15 con 30 puntos o sea Taino porque Boca es el último que está entrando en la fila de la copa sudamericana del año que viene Instituto está 3 bueno ahora sí sí mantiene el 3 puntos de ventaja Taino por los horarios porque la verdad todo mezclado en los partidos realmente y aparte era muy interesante son partidos muy importantes entre comillas porque es el torneo nomás pero este es el super domingo que tuvimos les mando una besa a todos gracias por todo como siempre les digo y nos estaremos viendo en algún otro momento saludos saludos